Primero, una aclaración respetuosa al presidente de esta comisión. Por supuesto que defendimos a una compañera en el uso de la voz, lo vamos a hacer siempre, nunca con un adjetivo, nunca con un insulto, siempre en apego a nuestro derecho. Lo hemos hecho con compañeras del PAN, con Margarita Zavala. Lo hice como compañero de Delfina Gómez, le pueden preguntar las compañeras y los compañeros de Morena, porque aquí hay quien cambia de principios dependiendo de si es gobierno o no. Nosotros no, nosotros defendemos el derecho a alzar la voz. Y miren, sí le pusimos atención, nos vamos a basar en la presentación del director de Pemex para evidenciar una serie de mentiras, de inconsistencias, de falsedades, de verdades a medias. Y además, con mucho respeto y humildad, yo sí estudié economía y mi director de tesis, por cierto, fue Carlos Urzúa, para que no haya descalificaciones por esa vía. El director dice que Pemex pagó en tiempo y forma sus impuestos. No es cierto, les han dado una prórroga para la utilidad compartida en extracción de hidrocarburos. El gobierno le ha estado dando prórrogas a Pemex. Dice el director que Pemex no tiene presupuesto de Hacienda. Sí tiene, revisen. Nosotros tenemos ahora el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Ahí viene en el capítulo E de Empresas Productivas del Estado, 636 mil millones de pesos considerados para Pemex. 172 mil millones de pesos para los costos financieros, es decir, el servicio de deuda de Pemex, de los cuales 142 mil millones son de esta empresa en particular. De hecho, es mucho más presupuesto el que se le ha ido dando a Pemex. En 2019 traía 464 mil millones, en 2020 523 mil y 2021 544 mil millones. Más presupuesto y menos gastos de inversión. Ahí en su presentación, que yo creo que ojalá la retomen en la mañanera, venía la inversión anual. Usted la dijo. Dijo que con Calderón se invirtieron 337 mil millones de pesos anuales en Pemex. Y luego que en el sexenio de Peña, 299 mil millones de pesos. Dice, y nosotros frenamos la caída y estamos invirtiendo 195 mil millones. En su propia presentación parece que le hizo una oda a Calderón. Creo que no se la revisaron bien, secretario, antes de traerla. Dice que crecieron los ingresos petroleros. Pues cambió el precio del barril de petróleo. Estamos produciendo lo mismo, secretario. 1.7 millones de barriles diarios el año pasado y 1.7 millones de barriles diarios este año. Si se tratara de eso, el mejor administrador de Pemex fue Fox, porque con él estuvieron los precios altísimos. Y yo creo que no, secretario, porque el gobierno no determina los precios internacionales del barril de petróleo. De hecho, la crítica que usted hizo al desperdicio de los excedentes petroleros, creo que tiene toda la razón. Dice que ya no hay huachicoleo. No es cierto. En los primeros seis meses de este año se detectaron 6.511 tomas clandestinas de hidrocarburos, un 39% más en comparación al año pasado. Dice que hay transparencia, pero no es cierto. 4 de cada 10 pesos gastados se dan en Pemex por invitación restringida. En 2019 las adquisiciones por invitación restringida fueron 72.800 millones de pesos, 40% más que en 2018. ¿En qué se concentró esa discrecionalidad? En dos bocas. El plan que usted presentó, los compromisos del presidente, dijeron que ya no iban a invertir en fracking. Han invertido, nada más para este año están planeando más de 3 mil millones de pesos y durante el gobierno del presidente López Obrador, que se comprometió a no darle un peso al fracking, van más de 10 mil millones de pesos. Eso es, utilizando no otros datos, ni los datos de nadie, sus propios datos, su propia presentación, secretario. Tiene la palabra el director para dar respuesta hasta por cinco minutos. Sí. Diputado Jorge Álvarez. Jorge Álvarez Maínez. Sí, mire, que usted dice que sí estudió, yo también. Pero ese no es el tema. En el tema de las prórrogas. Yo sí le pediría, diputado, un respeto porque yo normalmente aquí vengo, ya es la tercera vez que vengo acá y siempre he respetado a todos. Director, si me permite, voy a leer aquí el artículo 8 del reglamento de la Cámara, que dice, serán obligaciones de los diputados y diputadas dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados con apego a la normatividad parlamentaria. Le pedimos a todos, nos apeguemos precisamente a estos valores. Le agradezco. Muy bien, con relación a las prórrogas del gobierno federal, yo les comentaba hace un momento que el año pasado fue un año muy difícil por la caída en las ventas de Pemex, que nos obligó a muchos de las deudas con nuestros proveedores trasladarlas a este año. Y hemos tenido problemas de flujo sin ninguna duda y hemos recibido principalmente la facilidad de desfasar de un mes a otro el pago de nuestros impuestos. Pero invariablemente los pagamos, son 20, 25 días de diferimiento en espera de que tengamos flujo en la caja para poder pagar. Es un tema que nosotros le agradecemos profundamente a la Presidencia de la República y desde luego a la Secretaría de Hacienda, porque de otra manera no podríamos. Pero de que pagamos, sin ninguna duda, en estos momentos de flujo, pedimos esos días y cuando tenemos en caja, de inmediato pagamos. Los otros apoyos que hemos recibido y que nunca hemos negado y que además agradecemos, pero además es importantísimo que se haga, es que en este gobierno hubo una reducción paulatina en la tasa del derecho de utilidad compartida y eso lo hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador y en el primer año pasó del 65% que le cobraban a Pemex, pasó al 57%, hubo una disminución inicial de 7 puntos el primer año, en el segundo año de 4 puntos y para el próximo ejercicio va a haber una reducción adicional en el tema del DUC, que además es lo más inteligente, lo más razonable y que se debió haber hecho desde hace muchísimos años. Porque sabe usted una cosa, diputado, que ocurría, que era tanta la carga fiscal de Pemex que cuando Pemex tenía 500 mil millones de pesos antes de impuesto, el impuesto era del orden de 600. Entonces había que usar los 500 mil que se tenían en caja y salir con la banca a solicitar 100 mil de préstamo para poder pagar impuestos. Gran parte del endeudamiento de Pemex obedece a esa irracional carga tributaria que ha tenido históricamente Pemex. De manera que, esta es la explicación, ha habido una reducción en la carga fiscal en cuanto a lo que usted señala, de Dos Bocas, en efecto, pero siempre se ha dicho, Dos Bocas es una refinería que se está construyendo con recursos federales. Eso fue desde el principio, lo anunció el presidente de la República desde que estaba en campaña y todo el dinero que se ha destinado a Dos Bocas y que se va a destinar hasta el momento de su inauguración corre por cargo del gobierno federal. Y finalmente, diputado, para completar bien la información, decirle que en la administración pasada, en tres años o cuatro, la deuda de Pemex se duplicó, pasó de un billón de pesos en cuatro años a 2.2 billones de pesos. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién sabe? La inversión, en la inversión no, en pagos de impuestos tal vez sí, pero más allá de dónde está el dinero, lo que es una realidad es que se más que duplicó la deuda. Y eso trae como consecuencia que año con año se tienen que hacer amortizaciones de deuda. ¿Qué decisión? ¿Cómo se pagaban esas amortizaciones de deuda, diputado? Para que usted sepa. Venía el vencimiento de unos bonos, se emitían bonos por el equivalente al vencimiento, se recogía el dinero, se pagaba este vencimiento y la deuda, en teoría, quedaba igual. Ahora, el presidente de la República nos dio la instrucción de que ya nosotros no podemos emitir bonos y por lo tanto ya no va a ser Pemex quien se va a hacer cargo de las amortizaciones de la deuda, sino va a ser el gobierno federal. Y ese es otro grandísimo apoyo que se le da a esta gran empresa, porque evita que se sigan deudando en una deuda que al final del día es deuda del país. Porque ustedes pueden dividir la deuda de Hacienda con la deuda de Pemex, pero en el balance final nacional se suman las dos, solo que la deuda de Pemex es bastante más cara que la deuda del gobierno federal. Por eso, la decisión es absolutamente inteligente y racional. De manera que no hay ningún intento de decir mentiras, ni mucho menos hay absolutamente transparencia, hemos sido muy claros, siempre lo hemos dicho, siempre hemos reconocido el apoyo del gobierno federal. Lo que yo me refiero es que Pemex no tiene un presupuesto como tal. Pemex funciona en la medida en que vende crudo y vende gasolinas y recibe flujos, independientemente de lo que anteriormente les dije. Y con relación al fracking, mire, ya no me va a dar tiempo contestarle, le voy a responder por escrito su pregunta, pero no hemos invertido en fracking en esta administración. Por fin, instrucción del presidente de la República. Tiene la palabra el diputado Jorge Álvarez Maínez para su réplica. Sí, es el proyecto aceite terciario del Golfo que tiene presupuestados 3.555 millones. También le recomiendo las publicaciones de Fundar que ha hecho sobre el tema documentando el gasto en fracking. Secretario, si usted dice que está muy agradecido con el presidente, cómo no, que está muy agradecido con el gobierno por lo que usted le llama apoyos, todo eso que usted llama apoyos son pérdidas para el gobierno federal y lamentablemente el gobierno federal no administra recursos propios, administra los recursos de las mexicanas y de los mexicanos. Las pérdidas de Pemex fueron el año pasado 500 mil millones de pesos y eso lo reportan ustedes ante la bolsa de valores, son cifras públicas, son cifras a las que todos tenemos acceso. ¿Cuál es el problema? Es 900 mil pesos por minuto, secretario. Nada más en este tiempo de comparecencia que ha estado usted aquí, Pemex ha perdido el equivalente a lo necesario para arreglar mil escuelas de las que tenemos en rezago, en deterioro por la pandemia. Ustedes hacen mucha referencia al sexenio de Calderón, fue un gran escándalo, con justa razón, los actos de corrupción derivados de la estela de luz, eso costó más o menos mil 300 millones de pesos, eso es equivalente a lo que Pemex pierde en un día, nada más para precisar, para poner en diferenciación. Por eso cuando Mauro Garza vino aquí y dice que lo que está en debate es el modelo de país en el que creemos, nosotros lo que decimos es que Pemex le está quitando al Estado mexicano la posibilidad de ser un Estado de bienestar. Voy a dejar aquí los ejemplos gráficos secretario, con esos 480 mil millones de pesos que Pemex pierde al año, el ingreso vital que propusimos y que Morena rechazó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pudimos haberle dado a 37 millones de mexicanos que hoy están en condiciones verdaderamente lamentables, difíciles, 12 mil pesos de ingreso vital que es lo que planteábamos nosotros en nuestra propuesta de ley. El avión presidencial en dos días las pérdidas de Pemex pudieron haber pagado el avión presidencial que tanta propaganda y que todavía no pueden vender, esa no es responsabilidad de usted, pero es una comparativa con el dinero que ha perdido Pemex y que le cuesta a los mexicanos. con los 480 mil millones que perdieron andan con el tema de la salud, 137 hospitales de primer nivel secretario, se pudieron haber financiado, eso es lo que usted le llama apoyos fiscales, eso es lo que usted le da gracias al presidente, eso es lo que dice que ya no le va a costar a Pemex, pero que le va a costar al gobierno federal, pues sí, nos va a costar en hospitales, en escuelas, en las posibilidades y aquí está el de la estela de luz, en un día se pagan con las pérdidas de Pemex un atraco, un mal gasto, un despilfarro como el de esta magnitud, Pemex le está quitando el futuro a las mexicanas y a los mexicanos por ineptitud, por corrupción, por opacidad y por seguirle apostando a políticas del pasado, director, y esa es la única diferencia que tenemos, no es personal, es una diferencia de proyecto de país, y del futuro que queremos construir.